Sabes todo lo que pasa por mi cabeza Antes de que pase te mueves y te alejas Debes procurar que no me acerque más Porque soy un animal y tú siempre fuiste presa Tienes la capacidad de recordar todo aquello que hice mal Y que ya pade con crecer nunca más seremos uno, más uno Solo quedo yo porque yo soy inmortal Siempre tan especial, soy el centro del mundo ¿Qué me vas a contar si vengo del narro atundo? Sin retorno al mundo nací, sin retorno hasta el último segundo No me iré, soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal Otra vez que vuelve, otra vez me envuelve Otra vez me entiendo solo en mi dolor Dime qué se siente cuando el que te miente Siempre fue de frente y apagó su error Una y otra vez, otra vez, otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Siempre tan especial, soy el centro del mundo ¿Qué me vas a contar si vengo del narro atundo? Sin retorno al mundo nací, sin retorno hasta el último segundo No me iré, soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal Una y otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué me vas a contar si vengo del narro atundo? No me iré, soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal No me iré, soy inmortal, soy inmortal Gracias por ver el video